Bueno, dale carreteros ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos Otra vez más el tip de dale carrete A completo, como podéis ver Coco está ahí arriba echando la siestecita Hemos madrugado esta mañana Estamos al principio de primavera Pero que lo diría, ¿verdad? Con el gorro, con el chaleco Estamos ahora ya por suerte Abierto el día, pero Cuando llegamos a la orilla Teníamos escasos 4 graditos Así que hemos pasado Unos días De lluvia, bastante lluvia Así que En las sesiones fresh de hoy hemos también Optado por la caña más alejada de nosotros Que está más pegada A la versatación de la orilla Hemos optado por Zabos naturales, en este caso El solecito, chavales, el solecito ya Ya empieza a picar Hemos optado por zabos naturales Con la lombriz de tierra Que tan buenos resultados da después de las De las tormentas y de las lluvias Como hemos dicho en muchas ocasiones Por la entrada de ese mismo cebo A la masa de agua Simplemente en el mismo anzuelo Sin jair y sin nada En patilladas Como dicen los de antaño Varias lombrices Para que se estén moviendo constantemente Y atraigan a nuestros amigos los ciprínidos Un plomo sencillito Un plomo de apenas 60 gramos 40-60 gramos Porque vamos a hacer Estudar un lance cercano Con lo cual no necesitamos Tampoco más peso En esta segunda caña Hemos optado por Unos dumbbells Ya hawker O sea, específicos para el anzuelo Con una mallita de PVA Una pequeña malla Con un mix De diferentes peles Y algún micro Microbowlit Molidos con el moledor Como ya nos hemos enseñado En otro de los vídeos Y estamos a la espera Hemos optado también por cebos salados Por el descenso que hemos tenido De temperaturas Apenas unas semanas Teníamos 20 grados Y estos días de atrás Ya os comento Estamos teniendo Una media de 10 grados Entonces ha habido una picada Muy seria de temperaturas Y de presiones Y hemos optado por cebos salados Quizá nos equivoquemos Quizá O sea, esto De la pesca ya sabéis chavales Que no es un cebo salto Pero la realidad Es esa Y aquí estamos ahora Esperando la picada Son sesiones muy cortas Estamos hablando de sesiones 3 horas 2-3 horas Es lo que estamos haciendo Y aún así estamos consiguiendo peces A pesar de De los fríos Pero bueno Son sesiones express En su máxima Exponencia En su máximo exponente Mejor dicho En ese momento es eso O sea 2 horas reales de pesca 3 horas de sesión Y estamos Sacando Algún pececito No son grandes peces Son una pequeña charca Tampoco esperamos Un Moby Dick Ni a Wally Pero Lo importante es divertirnos Y estar aquí A Piedorilla Y ya sabéis Si estáis en casa Un jueves A escuchar Dale carrete En www.rayoyescast.es Los sábados De 13 a 14 horas Ahorita Al bebu Chavales Ahorita al bebu Tenemos Una pequeñita charca Pero es toda para nosotros No tenemos ningún Acompañante Así que Que lujito Disfrutar de la naturaleza Hoy la verdad es que apetece Estar a Piedorilla Hacer un ligero aire Frescate Pero es un lujo Estar aquí Porque Se escuchan Los pájaros Saludos fuerte Fuerte Ote Vamos a ver si tenemos Una picada en directo Chavales Vamos a ver si aquí Chavales Chavales s Chavales Chavales Saludos La .